Promoverán Ayuntamiento de Chihuahua y CDH campaña contra la violencia. Más de 75 defensores de derechos humanos participan en el XXI Congreso y Asamblea de FIO en España. Preocupa a ONU o la de asesinatos de líderes sociales en Colombia. Esta y mucha más información sobre nuestros derechos humanos aquí en DH Web Noticias. Iniciamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio informativo. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos colaborará con el Ayuntamiento de Chihuahua con material para la campaña Más Conciencia, Menos Violencia, la cual busca difundir información sobre la detección, la prevención y el protocolo de acción en caso de violencia. La campaña se difundirá del 25 de noviembre al 12 de diciembre a través de siete cápsulas informativas que hablan sobre temas como violencia en el noviazgo, protocolo de intervención en delitos de violencia familiar y número de emergencia 911. Este material se hará llegar a las escuelas de nivel medio superior y superior por medio de 200 CDs con los videos y 200 pósters con infografía. La Federación Iberoamericana del Ombudsman en su XXI Congreso y Asamblea General en España reúne del 22 al 24 de noviembre a más de 75 defensores del pueblo, procuradores, proveedores, presidentes de comisiones nacionales o estatales de derechos humanos de 20 países iberoamericanos con el fin de brindar un foro para la cooperación, el intercambio de experiencias y la promoción, difusión y fortalecimiento de la institución del Ombudsman. Además, analizarán temas como la pobreza, el acceso a la vivienda digna y la educación de calidad. En la inauguración estuvieron el presidente de la FIO, José Francisco de Faría Costa, la vicepresidenta y consejera de Empleo, Patricia Hernández, la defensora del pueblo de España, Soledad Becerril y el diputado del Común de Canarias, Jerónimo Saavedra. Así como los miembros de la Red sobre Migrantes y Trata de Personas de la FIO, Red de Defensorías de Mujeres, Red de Niñez y Adolescencia y Red de Comunicadores de la FIO, Red Confío, esta última donde participa el Ombudsman de Chihuahua, José Luis Almendárez González. La misión de Naciones Unidas en Colombia y el sistema de la ONU en el país manifestaron preocupación por los recientes actos de violencia perpetrados en zonas afectadas por el conflicto que incluyen el asesinato de líderes sociales. En un comunicado, el sistema de la ONU señaló que comprende el llamado de acciones urgentes por parte de las organizaciones civiles para prevenir el recrudecimiento de la situación. También expresó respaldo a la determinación del presidente Juan Manuel Santos de convocar a una reunión de alto nivel de la Comisión de Derechos Humanos, así como la decisión del fiscal general de acelerar las investigaciones sobre los hechos ocurridos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana los casos sobre desapariciones forzadas en Perú de cinco personas, de las cuales a la fecha no se conoce el destino o paradero. En el informe de fondo, la Comisión recomendó al Estado investigar de manera completa, imparcial y efectiva el paradero de las víctimas y, de ser el caso, adoptar las medidas necesarias para identificar y entregar a sus familiares, según sus deseos, los restos mortales. La Comisión determinó adicionalmente que el Estado peruano debe adoptar medidas de no repetición necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerde, conocer nuestros derechos humanos nos permite acercarnos entre semejantes. Yo soy Marcela Zamudio. Hasta la próxima.